El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar se manifestó a favor de la detención del ex líder de autodefensas Hipólito Mora al destacar que si cometió algún delito debe pagar conforme lo establece la ley. El legislador del Partido Verde respaldó las acciones del gobierno federal. El legislador consideró que la estrategia va más allá del combate a la inseguridad, ya que además busca el bienestar de la sociedad. Si existen los argumentos y pruebas necesarias para llevar a cabo el procedimiento legal contra Hipólito Mora, debe hacerse, reiteró. Yo creo que tiene que seguir el procedimiento debido, y si están ahí los asesinatos que se mencionaron, pues no puede quedar eso impune, entonces vamos porque se aplique toda la legalidad en el Estado, que se recupere el Estado de Derecho y que se siga en esa línea. Núñez Aguilar confió que la ley se aplique sin distingos en todos los casos y que prevalezca el Estado de Derecho. Con información de Andrea Fernández, Informa, Guasar TV.